Estas se ven chidas, güey, nada, siento que van a quedar muy cortitas, ¿no? Y trae varios colores acá, locochones, mi may, para combinarme con esta, mira. ¿Le digo que estoy entre estas, güey? O estas de 19 pesos, mis santos. ¿Cómo se deberían, güey? Bueno, mames, güey, para que se vea toda la unicomicosis, mi may. Para que no dejes nada de la imaginación, güey. ¡Qué bolasa, bandita que transa! Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en esta tienda, bien perrona, con harto certificado de humildad, el Promoda, mi may. Una tienda que tiene todas las marcas y en la que vamos a encontrar cuál es la prenda más cara y la prenda más barata. Así que tenemos una búsqueda muy grande porque hay un chingo, un chingo de cosas y veremos qué prendas tan chidas hay aquí, ¿no, mis may? Acompáñennos. Lo más caro y lo más barato de Promoda, mi may. Vamos a ver qué prendas hay por acá, mis santos. Ahí voy a encontrar un shortcito para ti, mi may, eh. ¿Cómo se te vería este bien coqueto, güey? Se te vería coqueto, mi may, eh. Aquí hay prendas, este es American Eagle, como ven, va a haber de todas las marcas aquí. Y toda esta zona que es bastante, güey, que es un chingo, es de morra, mi may. Ahorita les vamos a dar como una revisadita aquí para todas las morras color cartón que nos sigan aquí en este canal. Que también vean que tanta variedad hay aquí en el Promoda para ustedes. Y ya después yo me iré para el lado de los güeyes para ver qué escogemos, ¿no, mis santitos? Vente. Aquí andamos, mis santitos. ¿En esta marca cuál es, güey? Aquí hay American Eagle. Ah, no, aquí nada dice American Eagle, pantalones de 800, pero esto, mira, pinche santos, güey. No, no, nos van a correr de la tienda, mi may, güey. Aquí es el pasillo de la marca, la Rewind, mi may, la Rewind. Aquí hay, pues, cosas como más formalonas, como de, no, como casuales, ¿no? Como casual, como de godincito, mi may, aquí como, mírate cómo saca tu camisita tipo polo, güey. Que tu chalequito, mire, eso es como de alguien, de alguien serio, mis santos. Ese vestuario sí es de alguien casualito, ¿no, güey? Aquí en American Eagle, aquí hay cosas más, más chiditas. Acá ya más deportivas como para uno, mis santos. Está chidito este vino, ¿eh? A ver qué tal está. $599. Para un short se me hace carito, pero, o sea, para hacer esta marca, si no me equivoco, sí está más barato de lo normal, güey. Ahorita vamos a ir viendo y qué se nos ajusta al bolsillo, mis santos, para comprarnos. Además de que no se les olvide la prenda más cara y la más barata de aquí. Sigamos, mis santitos. Mis santos, aquí hay varias prendas que sí están chidas. Nada más que no me quiero alocar, güey. Hay que esperar porque todavía falta un chingo por recorrer. Pero entonces voy a hacer lo que yo hago. Cuando no puedo dormir y quiero distraerme haciendo yo compras por internet, yo soy de los que nada más mete y mete cosas al carrito, mis santos. Ahí anda comparando precios y todo. Y al final, nada más me llevo dos cositas de ahí. Y es lo que vamos a hacer hoy, mi may. Aquí está el carrito. Vamos a agarrarle sin miedo, así que llevemos el carro bien retacado y digan ¡Ah, ese güey se va a rayar ya que pasamos a la caja! Vamos a ver estos calcetines, señora, y la playerita de allá. Pues ya no hicimos ilusiones, ¿no? Pero ahí es que nos alcanza, así nos llevamos a algo, ¿cómo no? Vamos aquí a los Levi's, mis santos. Esta como de los colores de Mau el asesino, ¿no, mi may? De Mau el homicida, güey. Los tenis rewinto. No, como que rewinto, la reparten por todos lados esta marca, ¿no, güey? Varios pantaloncitos, güey. Es un shortcito así atrevido, mis santos, ¿cómo lo ves? ¡Ah, mira este pantalón, güey! ¡Ja, güey! Lo que sería uno que se podría ir a Ledwin Cass de grupo firme, mi may, en un baile, ¿eh? ¿Cómo ves, mis santos? ¿Cómo te verías con este pantalón? ¡No mames, güey! Soy un pinche coqueto, güey. Pues aquí en Levi's me imagino que va a haber más pantalones, güey. Ya saben, no es lo que más vende esta marca, los pantalosillos, que la gente están muy perrones. Y por mil barros aquí se lo pueden llevar, mi may. Vamos a ver qué chingos hay. Yo soy más de chore, pero aquí ando, aquí ando. Aquí estamos en esta marca que es la Cutout. La chile yo nunca la había escuchado en mi vida, mi may. Pero igual tiene acá como sus chores, güey. Como ropa de lo que yo le llamaría como ropa de mis calcos, ¿no, mis santos, del centro? Como casi todo este mismo estilo, güey. Y hay que ver a qué precio están, a ver qué están, están los... No, pues sí, está bien, ¿no? Dos varitos. No está nada manchado, mi may, ¿eh? Aquí no creo que me apetezca nada del Cutout, pero vamos a seguirle a ver qué otras marcas hay. Ah, esta sí compraba antes, güey. Yo si era bien de estas, güey, los calores, mis santos, ¿eh? Ya ves que ahorita están bien perros los calores, güey. Es mi rewind de 179 pechareques, güey. Bien, mi may. Sí siento que se vería chido este color piel. Bueno, es color piel de alguien más claro, ¿no? Es color piel, color piel mía, ¿no? Pero pues ahí se le dice, así somos, así somos. Mira, mi may, también aquí encontramos marcas de la talla de exchange. Café, mi may. Ah, güey, está chido, a ver qué tal. Ah, también anda a buen precio, güey. 199, mi may. Yo nunca he visto una tienda de exchange café, mi may. Nunca la he visto, pero dice que el precio normal es de 2.99. Ahí sí alguien sabe de alguna de estas, que nos diga dónde está y le quedemos también, ¿no? A ver qué hay por allá. ¿Cómo te dirás con esta, mis santitos? La tazita de café, mi may, ¿eh? No mames, se ve bien verga, güey. Ah, güey, está bien fina, ¿eh? También aquí están los Franky Max, güey. Yo soy como los del pub, soy como que este güey usa sus Franky Max, güey. ¿Sus Franky Max, mi pap, güey? ¿A poco o no? Se ve la misma, la misma hechura, güey. Sus Franky Max. Yo creo que trae este, trae este puesto, güey, mira. El Franky Max, güey. ¿Y nos queda con el Lusa, güey? ¿Cómo están estos? ¿Cómo está el Franky Max? ¿Cuatro baros? Sí, mira, sí le sabe el pub, ¿sé? Qué hola a esa bandita que trae esta. Andamos aquí en Forum Buenavista. Y estamos en la tienda de Promoda. A la primer bandita que venga y nos salude, pide una foto y nos diga que vio esta historia, le vamos a regalar una prendaza fina, mi may. Así que déjense caer, Forum Buenavista, Promoda. Aquí andamos. Nada más porque no hay de mi talla, pero estas están chidas, mis santos, ¿eh? Las Function de 349 a 149, pero ve, nada más. ¿Se alcanza a ver el peluchito, mis santos? Ah, jale, una suavidad, uff. Qué chida, lástima que no haya de mi talla, porque están perroncísimas. Hay que ver qué cositas hay por aquí, son como prendas de playa. Para que se den una idea, esta camisita está en 349 pechoreques, la veo bien, güey. Para hacer camisita, sí está a un precio normal, güey. Y está chido el diseñito acá, como del caloncho, ¿no, mis santos? Aquí esta camisita, esta de camuflaje, de palmeras, güey. Esta cosa está bien fresona, güey. Como de Luz Antonio López, el mimoso, mis santos, ¿no? Igual y maní, mamá. Aquí el profe ya se enamoró de una hiera, ¿no? Está chida esa... Sí, no. Sájale. Es para que te vuelvan a tapar la bandita ahí en el metro Indios Verdes, jefe. Me voy a parecer este, junto de lavadora, ¿no? Judo de lavadora, güey, güey. 279, mi mamá. La chile la va a buen precio, güey, ¿eh? Está bonita esa camisa, ¿no? Hay que la bandita nos diga si le gusta la camisa del Pab's. Ahí comenten con confianza. Si te vería chida o al chile, no, mi Pab's. Quítate eso, ya déjate de esas mamadas. Pero ya vístete como gente de tu edad. Hay que la gente comente, comente qué pedo. Aquí está la... ¿Qué es marca? Furor, güey. Hay de todo, güey. Aquí es Gravity. Por acá abajo vi unos Furor, mi may, del otro lado, güey. Está acá como mezclado, mi may. La marca Gravedad, para la gente que no habla inglés. Aquí hay varias playeritas, güey. Como deportivonas, güey. Aquí algo ya más serio son. Marcas como... ¿Qué será esta, mis santitos? Mira tu Polham, güey. Tu marca Polham. ¿Está chida esta, eh? Está chida, güey. Qué sencillito, es algo que me pondría sin pedos. 399, la va bien, güey, eh. Luego, ¿no te ha pasado, mis santos? Que luego ya vas a la paquita. Y ya está en dos, tres puestos, güey. Que saben que traen prendas chidas. Te la andan dejando este precio, güey. Prendas de 300, 400 baros, güey. Luego hasta si está muy fina, un quinientón. Pero si esta se me hace bien, güey. También está la zona de trajes de baño, mi may. De Aerofly. El aerobuelo, güey. Aquí les voy a tener que andar traduciendo todos. Porque andan muy mamones con los nombres de sus marcas. Pero, mira, nada más, 249. Se me hace un precio bastante regular. Ay, creo que todos están al mismo precio. 249 pechareques. Y lo que está bien es que sé varios modelos estampados. Y de color así liso. Para todos gustos, mi may. ¿Cómo te verás con este Jackie Jones, güey? 599, mi santos. Ya si no quieres andar fin es porque no quieres, güey. 599 baros, güey. No mames, está chita vara, ¿no, güey? Ya, mi paps. Ya es para que empieces acá a darle la elegancia, mi paps. Hay varios chidos. A ver, vamos a ver uno que se llama acá como fresón. Este como del Valentín Elizal. Este se ve chido, ma, ya. 599, güey, güey. Que del gallo de oro, güey. No manches, güey. Se ve bien chido este, güey. Ya me vi, mi may. Ya me vi llegando con mi tejanita, güey. Ahí está, padre. ¿Cómo se ve, mi may? Así con mi shortcito. Así como está. Con mi shortcito, güey. Ahí llegando. Aquí está, mira, este también. Mira, mi paps está como para ti, güey, eh. Mira, ajale. Igual está bien fino ese, papi. A ver, mi may. No, hombre. Es de ahí, eh. A ver, a ver. El estuche, güey. El elegante. A, güey. Bueno, te den tu último adiós, güey. A, güey. No, 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 más elegante al estuche que es los 15 años, güey. A, güey. Tú se va a hacer de esos que cuando te entierren, sí, de trajecito, ¿no? Sí, de trajecito. Sí, de trajecito, güey. Tiene que ser de trajecito, güey. Hay que llevarlo para cuando ustedes, ¿no? Ya se lo han puesto. Pues una vez, tómenle medidas, güey, güey. Mira, mis santos, aquí tenemos la Quicksilver. La Quicksilver. La Quicksilver, mi may. 2.99. ¿Plan? ¿Sí están los precios regulares, güey? Está chido. Ah, esta sudadera está buena, güey. Pues igualito a la que tengo, mi may. A ver, vamos a ver el precio, güey. 4.99. Pues como la ves, está grosecita, ¿no? Si te tapa un buen frío, güey. Está chida. La chida hasta ahorita no hemos visto algo más caro de 500 pechereques, güey. Ah, esta sí me latió, eh, mira. Está chévere, güey. Igual 4.99, mi may. ¿Sí, eh? Sí se ha ido aquí, güey. Se ve chida. Unos Navi 2XL, güey. Está chida, güey, eh. La gente está bien perra. Si no, la armadura armó yo, mi may, eh. No, pues es de los colores, como dijo, de los calvinos. Es que lo chido de esto es que si hay dos o tres tallas extra grandes, son las que usamos, güey. Mira, esta también está chida. Este maguito alarga, esto no me latió lo de la línea de aquí, pero sí, se ve los tres, güey. Hay que ver qué más hay aquí, porque en esta marca, güey, al parecer, si hay varia extra grande, güey. Ah, mira. O sea, cuando estés ahí en una obra, en una construcción nocturna, ¿no, jefe? Sí, güey, ¿sabes? Pero no, ya no, güey. Sí, ni te hagas ilusiones, vamos a buscar otra talla, güey. 249, mis santos, eh. Una carro, la neta, si no está a este precio, güey. ¿Cómo la ves? ¿Te vas a animar, mis santos? Sí, güey. Está huevo, güey. Está chingona, eh. Pues este lado, mis santos, aquí ya nos estamos adentrando más en las prendas de Old Navy. Pues hay varias cosillas, ¿eh, güey? Hay varias prenditas acá chidas. Como de diverso estampado, güey. La tela se ve chida, pero acá deportivona. A ver cómo este short está en 349 pechereques, mi may. De todo, le estoy dando precios para que se dé una idea, bandita, de cómo está aquí el desmadre. 399, güey. Al parecer todos los pantos de aquí, 399. Aquí, ya qué marcas estarán siendo, mis santos. Esta es como ya la smash, güey. No, güey. Cada vez esto se va poniendo mejor, mi may, eh. Mira tu shortcito de la smash, güey. Ah, jale. Esos señores que son de Bermuda larga, ¿no? Que les late que les llega hasta abajo de la rodilla, ¿no, güey? Ah, güey, güey. Hay un chingo de rucos, güey, que siempre se la viven en Bermuda, ¿va, güey? Que haga frío, calor, güey. Siempre, siempre se la viven en Bermuda. Creo que esos son el tipo de señores que nos ven, güey. Puro señor que se viste a Bermuda, güey. Pura Bermuda, güey. Saludos a toda la gente de Bermuda que nos esté viendo en este videíto, mi may, eh. Vamos aquí, mis santitos, a esta que es la Tommy, güey. La barca Tommy. Aquí sí ya se sube un poco más el precio, güey. Ya estamos viendo pantos de $1,300 pesos. Hasta ahorita es lo más caro que hemos visto. Ya nos lo comprobarán la gente que trabaja aquí. Pero este está en $1,300 pechereques, mi may. La camisita de aquí ya se sube un poco más. Está a $900 pechereques. Este se ve chido, mi may, eh. $1,400 está chido, mi may. Ah, jale. Se ve bien fino, güey. Bien exquisito, mi may. Hasta ahorita es lo que hemos visto más caro. Ah, mira, este panto está chido, güey. El Calvin Klein, mi may, tu Calvin Clon. Pero el precio es de $999 baros. Vamos a ver qué talla hay porque ya desde hace varios años ya no soy de esa talla, güey. $30, no, ya bailé, güey. $31 es el más. No, ya no creo que me quede, güey. ¿Cómo ves, mis santos? Ser sincero, ser sincero conmigo. No, güey, vale mal. Aquí andamos en esta marca que es la del Godin Alfa, ¿no, mi may? $1,000 baritos este. Ah, no, $800 baritos. Sí, no lo hago mal, mi may, no lo hago mal, pero yo no pagaría $800 baritos por un pantaloncito de estos para verme bien, señor. La mera neta. El día que me vean, gente, aquí les hago una... Sí, güey. Aquí les hago una pinche... Una promesa, güey, con ustedes. Espero que la cumplan a cabalidad del día. El día que ustedes me van con un pantalón kaki, ya déjenme de seguir a la verga. Ya, güey. Sí, ya no tengo ilusiones por vivir, güey. Ya no tengo intención de verme bien en la vida, ya. El día que me van con pantalón kaki, güey, de suscribir, dejarme de seguir, déjenme de hablar, mi may, la neta, güey. Aquí llegamos a las politos, mis santos, mira. Una clásica polito, güey, de escuela, güey. Aquí vemos más o menos los precios de esta. Esta se me hizo chida, güey, pero no creo que sea de mi estilo. 3.29, güey. Está muy, muy, muy vara, ¿no? Igual es otra, ¿no? Es otra polo que no es la polo que todos conocemos, mi may. Pero sí es, está muy, muy vara, ¿no, güey? Creo que se ve distinto este güey, ¿no? Sí, creo que se ve más trompudo el caballo de estas, ¿no, güey? Las güey, estas son las polo polo, mi may. Míralo aquí, mi comadre. Parecía que nos iba siguiendo desde hace rato, mi may, ¿eh? A los dos minutos llegó aquí a reclamar su premio. ¿Cómo te llamas, amiguita? Para dar una prenda de máximo 500 pechereques. O si quieres dos, las que te alcance. Y escoge las que quieras, ¿va? Ahorita ya regresas y aquí la pagamos. Sí, de toda la tienda, de toda la tienda. Eso es todo, eso es todo, mi may. Ahorita ya que nos enseñe cuáles son las prendas que va a escoger mi comadre. Mientras yo me sigo dando grasa aquí que... Va, pide, mira, es pura prenda de las que uso, mi may. Ya se fue la morra Fernanda a conseguir sus prendas. Vámonos a pagar en chinga, vamos a la verga, güey. Vente, güey. Vente, güey. Aquí llegamos a la marca Forment. Como bien nos decía el Santos, ahorita como que cada vez se va poniendo como más medio formalón, casual el pedo, ¿no? Más camisita, más pantos de vestir. Y, mira, cada vez más fino, mi may, mira. Con el pantaloncito de la secundaria técnica, mi may. Ah, güey, va, güey. Eso es todo, yo igualito a los de la secundaria técnica, mi may. Hay que la banda que esté viendo el video, si fue secundaria técnica, que se reporte, mi may, ¿no? Repórtense. Y déjenme ahí en qué secundaria técnica fueron, ahí en los comentarios. Yo fui a la escuela secundaria técnica número 81, mis santos. Justo Sierra Méndez, para servirle a Dios y a usted. Y el pantalón está en 300, no, 400 baros. Ah, pues eso sí. O sea, de la secundaria se me lo daban, da 100 baritos, mi may, da 100 baritos, güey. A ver cómo están aquí los calzoncitos, 79 baros. Más claro que el tianguis, pero más barato que en cualquier otra tienda, ¿no? Mira, mis santos, los de Don Ramón, güey. Estos boxers son los chidos, mi may, ¿eh? Los del monchito, güey. Los 99, es que también este es short, güey, también. Andas en boxers y sales acá con el shortcito, mi may. Está bien verga, güey, güey. Aquí el buen santo ya se armó sus cat de 189 con 6 pares, güey. Y no mames, se ven bien recias, güey. No me ve, güey, ve el grosor de la tela, mi may. Ya para que dejes de andar con tus calcetas todas transparentes, mis santos. Y yo también voy a comprar las mías. Estas son de la 99 baros, trae tres nada más. Y son larguitas, güey. También aquí hay otras, mis santos. Esta espumita. Hay dos modelos, estas blancas o estas, mi may. 179, dos pares. 179, pues hay que tenernos fe, mi may. Hay que tenerle fe a nuestra tarjeta, güey. Nos la llevamos, mi may. Ahí están. Ya, si no pasa, ya la regresamos, mi may. Pero mientras hay que ver si hay que tener fe. Hay que tener fe en esa tarjetita, mi may. Mira, mi may. Si mejor me compro mis Betsy Johnson, güey. Mira cómo voy a andar bien coqueto con estas, güey. Tigradas, güey. Sientes acá grisecitas. No, güey, están más coquetas, mi may. ¿Sabes cómo están? Da 99, mira. Las Betsy Johnson, güey. Estas se ven chidas, güey. Nada, siento que van a quedar muy cortitas, ¿no? Y trae varios colores acá. Los colchones, mi may, para combinarme con esta, mira. ¿Le digo que estoy entre estas, güey? O estas de 19 pesos, mis santos. ¿Cómo se deberían, güey? No, no, mames, güey. Para que se vea toda la unicomicosis, mi may. Para que no dejes nada de la imaginación, güey. Ah, güey. Ah, 299 pechereques, mi may. La tela de 7 perrona. Hay colores que sí, que sí necesito, mi may. Vamos a adentrarnos a ver qué nos llevamos. Este moradito se ve bien fresco, güey. Ya vi cómo uno de estos, güey. Lo de marca Reflex, mis santos, güey. Life is out there. Ahí ustedes, ustedes me imagino que ya les traduje mucho, mi may. No querían que les diga todo. Ya también se los voy a traducir, mi may. Pero vean, buena marca Reflex, güey. La verdad se sienten chidos los pants, güey. Mis santitos, ya llegamos aquí a la parte deportiva. Aquí tenemos playeras de la marca New Era. Están a 349 pechereques. Está chida esta copa uniformada del equipo, mis santos, ¿no? Hay de varios colores, güey. Y también, miren, aquí vemos bermuditas, güey. De los aceleros de Pittsburgh, mis santos. 349, güey. Aquí como que están revueltas todas las marcas. Aquí podemos ver algo de la marca Fila. Playeras. Un pants. Este pants Fila, güey. No, pero sí está ya gigante, mi may. 959. Y es XL. Ah, no, pero está muy grande, ¿no? Un XL muy, muy tosco, mi may. Ya hay que ver qué playeritas Fila hay por aquí, güey. Filita, mis santos, ah, güey. A ver, una idea, para que se den una idea a la bandita. Están de a 389 las filitas, güey. Pues en cuanto a playera, sí, es como lo más carito que hay, ¿no? La fila, güey. Pero también hay modelos perroncitos, güey. Aquí está lo de la marca Puma. Hay varias prendas chidas. Este playerita está chida, güey. 700 baros esta prenda. Sí, la Puma así es como carita, ¿no, güey? Ah, güey. Playera vestido, mi may. Me llega hasta abajo de mi show, güey. Ah, güey, güey. Si me subo tantito el short yo, se ve. Ah, güey, está chida, ¿eh? Esto es vestirse tumbado y no mamadas, mi may. Mis santos, creo que hemos recorrido toda la tienda, al menos en la parte de hombre. Ahora vamos a buscar a la bandita que trabaja aquí para que nos diga cuál es la prenda más barata y más cara. Y pues armárnosla, mi may, ¿no? Véngase para acá. Mis santitos, pues nos han ayudado bastante y hemos encontrado la prenda más cara de toda la tienda, mi may. La prenda más cara de toda la tienda es de morra y es este vestido máximo duty, mi may, que está en 2,399 pechareques y su precio normal es de 4,000 baros, mi may. De señora rica, ¿no, mis santos? De señora rica. Se ve bastante fino, bastante fresón, mi may. Y pues este, no, no los vamos a llevar, mi may. ¿Para qué no la llevamos, mis santitos? Creo que ya con las compras que tenemos está muy chido, pero para que la bandita sepa cuál es lo más caro y lo más barato es este vestido de morra máximo duty. Está muy chingón, la neta, se ve chidito, se ve fino, mi may. Pero la que sí voy a comprar es la más barata, ¿eh? La prenda más barata y ya vamos para allá, mi may. Mis santitos, hemos llegado a las prendas más baratas de toda la tienda. Son todas las playeras que se encuentran en esta pared y están a 99 pechareques, nada más, 99 pechareques, mi may. Ellas son como más del estilo del pub, ¿no, güey? Del pub de chan. Sí, ya como que le regalemos esta con gorrita, güey. Su playera con gorra, güey. Está bien, güey, la playera con gorra, güey. De la Steven, Steven, güey. Bueno, Esteban, Esteban. Para la banda que no entiende inglés, de la marca Esteban, Esteban. Pero esta no, esta no, es de 149. Hay que regalarle una de 99 baros al pub. Creo que son como estas, a ver. Sí, aquí está. Todo lo de 99 pechareques, mis santos. Las de 99 son todas estas, mi may. Las sin gorro. Este es estampado, güey. El de Unusual. Este otro es estampado, el de Whatever. Y es otro estampado de True Style. Están de acá entre... No, sí, no, no, yo no me armaría una de estas, pero... Sí, pues de a 100 baros, mis santos. De a 100 baros, nueva. Y acá en Placita, mi may. En el Tiangui es un precio que no te sorprende, pero en Placita, pues... No lo encuentras, mi may, no lo encuentras. Esta como para el pub, güey. Íbamos a comprar aquí una playera para el pub, pero mi carnalito llegó ya a destiempo del premio, pero una playerita, mi may, para que no vengas en vano, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí la que te lata, mi may, ahí discutas, papi. No, no, gracias, papi. Padrinazo, ¿cuál escogiste? Ah, jale. Ah, está chida, mi may, eh. Algo fresco. Bien rayado. ¿Qué, tallita XL? ¿Te gusta andar tumbadón igual? Tumbadón. Eso es todo, ¿eh? Miren, aquí mi carnalito ya se llevó la prendita aquí del Promoda, mi may. Rifado, ¿eh? Buen gusto, mi carnalito. Mis santitos, ahora vamos a encontrar la prenda más cara de hombre. Y esta es la... Ay, güey, sí, esta es la más cara, mis santos. 2,000 pechereques. 2,000 pechereques este pants de North Face. A ver, vamos a ver si está aquí bien el precio. 2,000 pechereques, mis santos. Este pants es el más caro de esta tienda, güey. Yo pensé que iba a ser una camisita, un abrigo acá. Pero va a ser un pants. Y la gente está muy chido, güey. La gente está chido. Está caro, güey. Está caro. ¿Sabes? Ahorita nos dan la atención, ¿no, mis santos? Hay que decirles... Tenemos chance. Ya grabamos aquí, mi may. ¿Qué les quitaba? 2,000 pesitos, payas que son. Mi bandita, pues hemos llegado al final de este videazo. En el que les enseñamos toda esta tienda de Promoda. Que tiene un chingo de marca, un chingo de variedad. Ropa para dama y para caballero, mi may. Y para lo que seas. Para lo que te guste ser. Ustedes ya vieron cuál es la prenda más barata y más cara de esta tienda. Y si ustedes quieren que vayamos a cualquier otro lugar a comprar la prenda más barata, más cara. Ahí déjenle los comentarios y nosotros les estaremos cayendo próximamente, mi may. Ya nos fuimos bien rayados con hartas prendas, bandita. Nos pasamos a retirar. Ahí está el compasantos en la ingeniería, ayudándonos como siempre. Yo soy Lalo Elisarraraz. Si llegaran hasta el final de este video, no olviden dejar el hashtag Iztapamoda, mis santos. Yo voy a hacer la competencia de esta tienda. Yo soy Iztapamoda. Vamos a abrir nuestra tienda próximamente con todas las... Lo mismo, pero de paca, ¿no, mis santos? ¿Cómo ves? Así colgadita que se va chida, pero de pacorra. Ahí está el hashtag Iztapamoda. Y como agradecimiento, le daremos corazón de que vean nuestros videos completos y nos apoyan siempre, mi may. Suscríbanse, dejen su like y toquenme la campana para que les avise cuando hay un nuevo video. Yo soy Lalo Elisarraraz y ustedes sigan lechando el certificado de humildad, mis mays. Cámara. ¡Gracias! 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 Cámara.